Lo voy a lograr, lo del internet, lo del internet, porque desde que llegué estoy en eso. No hemos podido, y no por falta de presupuesto, sino porque no hay la tecnología. O existe la tecnología, pero se avanza poco. Uno puede pensar en este mundo en donde se habla tanto del desarrollo tecnológico, pero ¿cómo es que no hay un satélite que alumbre todo el país y que transmita señal para poder hablar por teléfono en todos lados? O que haya internet en todos lados. Pues ¿saben? No hay un satélite para eso. Deben haber satélites, pero espías, para la guerra, no para la comunicación que necesitan los pueblos del mundo. Gastan mucho en la industria militar, en la industria bélica, pero no destinan recursos al desarrollo de los pueblos. ¿Saben que los satélites que existen para la comunicación de la gente, en teléfonos, en internet, son satélites que si se nubla, ya no. Hay señal. Muy deficientes. Ahora estamos instalando antenas. Vamos a tener como 10.000 antenas. Ya las estamos instalando. Y vamos a utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, la fibra óptica. Y va a ser satélite, no le hace que no funcione al 100. La fibra óptica y antenas. Pero antes de que yo termine, va a haber internet en todo el país. ¡Y gratuito!